El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha mantenido hoy en Nerva una reunión con los alcaldes de los municipios de la Cuenca Vinera para tratar los avances en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales de esta comarca. Fiscal ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía en este ámbito y ha recordado que Huelva es una de las provincias con un porcentaje más alto de aguas correctamente depuradas según los parámetros que marca la normativa europea. En concreto, el 90,4% de los sonobenses cuenta con infraestructuras adecuadas a la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea. Lo primero que quiero decir es que estoy muy contento de estar aquí porque la última vez que estuve fue en un momento bastante más complicado y bueno, pues volver para participar, para conocer el inicio de una obra, de esta envergadura y de esta importancia, pues como todos comprenderemos, para mí es una satisfacción enorme. Por cierto, no he saludado a mi delegado del Gobierno, me lo tenía aquí al lado y se me ha pasado, pero bueno, como estamos todo el día juntos, pues se me ha pasado. Bueno, decía que estamos ante una obra muy importante, una obra que dará servicio a gran parte de la cuenca minera, Campillo, Río Tinto, Nerva y un par de núcleos urbanos también de Zalamea, 17.000 personas y como muy bien ha dicho el alcalde, efectivamente estamos hablando de que los ciudadanos todos, en nuestras facturas del agua, una parte de esa factura es el canon del agua que se cobra efectivamente para la construcción de estas infraestructuras. Es verdad que es un canon solidario, es decir, se paga en toda la comunidad y no solo no necesariamente, sino que en ningún caso el dinero que se recauda en un municipio va exclusivamente para la infraestructura de ese municipio. Hay municipios que las tienen resueltas y los ciudadanos seguimos pagando ese canon y otros que por mucho que pagaran nunca iban a poder tener una infraestructura que cumpliera con lo que obliga a la Unión Europea, la directiva marco de aguas, especialmente los pequeños municipios. Pero en cualquier caso, efectivamente, esta es una obra con un presupuesto de 10,6 millones de euros con cargo al canon del agua. También lo digo porque, bueno, muchas veces se pregunta que dónde está el dinero del canon, dónde está el dinero que se recauda. Bueno, pues está aquí, está aquí y en un número importantísimo de obras que hay ahora mismo en ejecución en toda Andalucía. Pero en cualquier caso, aquí había una asignatura pendiente, eso es así, es real y, bueno, pues creo que comenzamos a aprobarla. Estamos hablando, como he dicho, de una EDAR que va a dar servicio a 17.000 habitantes, o está dispuesta para dar servicio a 17.000 habitantes con un presupuesto de 10,6 millones de euros con 33 meses de plazo de ejecución. Es una obra de bastante envergadura y que en el periodo de obra va a suponer un empleo de… bueno, va a suponer empleo para 254 personas, que tampoco está mal, es verdad que será solo en este periodo y 11 durante la fase de mantenimiento. Como he dicho, las poblaciones que se van a beneficiar son Río Tinto, Nerva al Campillo y las pedanías de Salamea, Las Delgadas y Montezor Romero. También importante que, junto con la estación depuradora, se construye en Zaranda, en el antiguo paraje minero, 21 kilómetros y medio de colectores, que, por cierto, es una de las partes de todas las obras de este tipo, pues más complicadas o más laboriosas, ¿no? Bueno, aquí son nada menos que 21 kilómetros y medio, ¿no? Y poco más. Yo quiero de verdad reiterar mi satisfacción porque cada vez que tengo la oportunidad de inaugurar una depuradora, de presentarla, que lo hacemos siempre que la obra, su inicio es inminente, según me decía el delegado, la semana que viene comienza la obra, es decir, que no estamos hablando de una presentación para que dentro de la semana que viene comienza ya la obra, por tanto ya no hay vuelta atrás y, bueno, en este periodo de tiempo, pues la cuenca minera va a tener una depuradora como merecen sus ciudadanos, ¿no? Y no quiero dejar también de reconocer el empuje del alcalde de Nerva para, en fin, que no nos durmiéramos en la gestión necesaria para esta depuradora, también de la alcaldesa del Campillo, porque, bueno, esta es una comarca, que vuelve a decirlo y no seré yo quien dé lecciones de eso, ¿no? Muy unida, muy cohesionada, esta obra da servicio a, pues prácticamente el 80% de la comarca y es verdad que ahí los alcaldes y alcaldesas, pues han tenido, francamente, un empuje, una exigencia que ha ayudado, ha ayudado a que hoy podamos estar aquí. Así que, por mi parte, nada más, don Antonio Remesal, un clásico, afortunadamente, digo afortunadamente porque no sé qué número ya de presentación o de explicación de una estación depuradora he asistido yo, ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno porque estamos empeñados en culminar el mapa de la depuración en Andalucía, que no es fácil, que son obras de mucha envergadura, son obras, estamos hablando de 33 meses, ¿no? Más los años previos de trámites, de expropiaciones, de licitaciones, en fin, que no es fácil, ¿no? Pero cuando llegamos ya a este momento la satisfacción es doble. Para el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, que ha mostrado la máxima colaboración de su ayuntamiento para que las obras vayan a buen ritmo y pronto se tenga construida la EDAR Nerva Río Tinto, con esta obra se da cumplimiento a la normativa medioambiental para la depuración de aguas residuales. En principio es una obra muy importante, nosotros desde los ayuntamientos afectados, desde luego ansiosos ya de que empiecen las obras, esto evidentemente va a dar al final el cumplimiento a las normativas medioambientales, sectoriales que exigen que así sea, que se depuren las aguas, que para eso también los contribuyentes llevan ya años aportando ese canon, ese canon que hemos explicado tantas veces que es un canon precisamente para esto y que, bueno, pues aquí está y aquí se va a cumplir, tal como dijo la presidenta en su día, cuando hizo la presentación, cuando la adjudicación de las distintas obras que ahora mismo están ya en marcha y, bueno, pues simplemente deciros que desde luego por parte de este ayuntamiento y me consta que por los demás va a haber la máxima colaboración para que las obras vayan a buen ritmo y que lo antes posible tengamos por fin ya construida y en marcha la depuradora de la cuenca minera. Así que yo nada más, muchas gracias, deciros que el día es un día importante evidentemente y que, por supuesto, ahora mismo nos van a detallar cumplidamente de qué van a consistir las obras. En el encuentro, técnicos de la Administración Regional han dado cumplida y detallada información sobre esta obra. Empezaremos con el tajo de depuradora, que es en el paraje, como sabéis, de La Naya, de Zaranda, y empezaremos con colectores. Podemos abrir, bueno, por los tajos que la contratas sea capaz de abrir, lógicamente que la verdad que casi uno por término municipal mínimo y, bueno, lo iremos viendo. Sí contaros que, bueno, los datos que ha dicho el consejero, aquí veis un poco los datos técnicos, el coste del proyecto de construcción, esto se licitó con la modalidad de concurso de proyecto de obra, hemos culminado el proyecto de construcción, el proyecto de construcción ya está aprobado definitivamente y, bueno, una vez aprobado el proyecto de construcción definitivamente, pues lo que queda, evidentemente, es el acta de inicio y empezar, que es lo que han comentado esta mañana para la semana próxima. Hay terrenos públicos y terrenos privados, como sabéis, y hay un convenio para los terrenos privados para la expropiación, cuyo beneficiario transitorio será la consejería y beneficiario final será la comunidad de agua y servicios. El coste de las expropiaciones se asume con cargo a las obras y, bueno, de la disponibilidad de terrenos municipales se os ha pedido un escrito tiempo atrás y ahora una ratificación, porque con los ajustes de trazado que hemos hecho en el proyecto de construcción, pues, bueno, han salido algunas parcelas más de titularidad pública. Evidentemente, empezaremos por ahí, el expediente del propietario ya está último en el convenio con la MAS, está en el letrado de la consejería y, bueno, simplemente es cuestión de formalizarlo, el importe de las propietarias lo tenemos ya consignado y convocar ratas previas, entiendo que para principios de año más o menos. En paralelo, iremos haciendo, pues, tenemos el permiso de Endesa para entrar en la parcela de la apuradora, que es de su titularidad y los permisos de los terrenos municipales, con lo cual por ahí empezaremos, ¿vale? Y, bueno, importe de obra son 11.698.332,17 euros, servicios técnicos complementarios, bueno, la Asistencia Técnica de Dirección de Obras y los costes de la Agencia Medio Ambiente, a unos 551.000 euros y aquí ves el coste de las propiaciones, 141.753. No son muchos, la verdad que los terrenos son, hombre, hay pocos propietarios, la verdad. Y, bueno, insisto, arbitramos la modalidad de permisos previa a las propiaciones, sabiendo que van a cobrar su importe para poder darle celeridad a esto y no… Son 33, pero, bueno, 3 era el plazo de redacción del proyecto de construcción, dentro del proyecto de obra nos quedan 30, teóricamente. Entonces, 24 más 6 de puesta en marcha, ¿vale? Así que, evidentemente, hay que correr, ¿vale? Y, bueno, pues, aquí veis algunos datos de la depuradora. Asociación prolongada, como siempre, el proceso convencional, que además es el que casi casi es exclusivo de aquí de Huelva, bueno, exclusivo, o predominante en Huelva. 17.303 habitantes equivalentes y un caudal de tratamiento de 4.722 metros cúbicos día, colectores 20 kilómetros y medio, como ha dicho el consejero, materiales PVC y politireno de alta densidad y un rango de diámetros entre 75 y 500 milímetros, ocho estaciones de bombeo, recogemos 19 puntos de vertido, y, bueno, pues, aquí hay 1,45 kilómetros de línea de media tensión y un kilómetro de línea de baja tensión. Y la línea de trigo de ladar, unos 800 metros. Aquí veis el trazado, más o menos, bueno, con todos los trazados de bombeo, gravedad, en fin, aquí veis gravedad en azul, el bombeo en rojo y la estación de bombeo y los puntos de vertido en verde. Y, evidentemente, pues, recogiendo todos los núcleos que ha mencionado el consejero, ¿vale? Esto, fuera de la cuenca sin recoger, ya está terminada Berrocal, como sabéis, se terminó Zalamea y quedaba Campofrío ventas de arriba y modernizar, me parece, la de la Granadero Tinto y tras la sierra. Creo que no queda nada más. Todo estaría depurado ya prácticamente con esto, ¿vale? Bueno, la depuradora, como todas las depuradoras, como hemos dicho, proceso de aerización prolongada, pues, pretratamiento, bueno, lo vemos aquí en el proceso de la línea de agua, si queréis, pretratamiento que lo tenemos aquí, a partir de ahí, pues, bueno, viene luego el reactor biológico. Tenemos posibilidad de eliminar nitrógeno y fósforo, en función del cauce receptor, realmente, bueno, no lo necesita por la tipificación del tinto, pero se elimina nitrógeno y fósforo y es un proceso mucho más riguroso. A partir de ahí, la decantación secundaria y la acloración. Ahí veis un poco cómo ha quedado el plano del proyecto de construcción con los recintos, los dos decantadores secundarios, en fin, el reactor biológico. Y, bueno, y todo esto que veis aquí, que se ve regular, es la línea de fango. Prometemos hacer un panel más grande para la próxima, pero la verdad es que no se ve muy bien. Y, no sé, ¿alguna cosa que tú quieras reflejar? Bueno, que, como ha dicho, es un tratamiento convencional que utilizamos en el resto de la provincia, pero una edad de mayor envergadura, ¿no? Al recoger varios núcleos de población, pues, ya se magnifica un poco todo. Bueno, fruto de ello es 2.800 metros cúbicos de hormigón que lleva y más de 300 toneladas de acero, que son datos que no se han manejado en otras depuradoras que se han hecho por la zona. Y, bueno, poco más, que aparte del caudal medio que trata la depuradora, pues, el reactor biológico lleva un... trata dos veces el caudal medio e incluso el tratamiento también tres veces el caudal medio, de forma que tiene mayor capacidad, pues, en la etapa de verano y cuando, incluso en lluvia, cuando viene bastante agua de lluvia. Y, por lo demás, podríamos entrar en muchísimos datos, pero creo que no es el objeto tampoco de... de ahora. Yo creo que esa remesa ha dado un esbozo bastante bueno de lo que es la actuación y, bueno, aquí estamos para lo que decide. Lo intentaremos hacer bien y rápido. Las obras consistentes en la agrupación de vertidos de las localidades de la Cuenca Venera y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales disponen de siete estaciones de bombeo y recoge 19 puntos de vertido, junto con la estación depuradora que se construirá en el antiguo paraje minero de Zalandas, en Nerva. El proyecto incluye también 21,5 kilómetros de colectores que transportarán las aguas residuales desde los distintos puntos de vertido.